Bueno, buenos días a todos. Por ajustarnos un poco al tiempo y aunque no estamos todos los que estarían inscritos, vamos a dar comienzo al taller y principalmente por ajustarnos al tiempo. Aunque sé que algunos sí que conocéis la plataforma EVIA, sí quería hacer una breve presentación sobre ella, sin olvidarnos de que este año tenemos cofinanciada la plataforma EVIA tanto por el MICIN, el Ministerio de Innovación, y la Fundación ONCE. EVIA es una plataforma tecnológica de tecnologías para la salud y la vida activa independiente. Este tipo de instrumentos, de plataformas tecnológicas, son de estructuración de la I+, D+, I para un determinado sector, en este caso el de EVIA es para la salud y la vida activa independiente. Se conforman como una red de cooperación científico-tecnológicas en las que se agrupan entidades interesadas en un sector concreto. En este caso, como es el de VIA, pues ya hemos insistido en que es el de la salud y la accesibilidad. Y están lideradas por la industria, pues en este caso VIA, esta secretaria, tanto por AMETIC, que es la patronal de las empresas tecnológicas, y Fundación ONCE, que como todos bien sabéis, pues da una labor social muy especial a todo el mundo, a todo el tema de accesibilidad. VIA nació en el 2017, lleva muchos años de largo recorrido, tiene una trayectoria muy grande, con muchas actividades bajos paraguas. Este año, además, incluso recuperamos y sacaremos los premios Innovae VIA, que lo que se trata es de galardonar proyectos que tienen calado social a nivel de salud, y de accesibilidad. Y nada, un placer por nuestra parte formar este taller y que Incotec nos acompañe. En este caso va a ser Eduardo García de la Santa, que es director de expansión en Incotec, y nos va a ayudar a entender mejor instrumentos y herramientas de apoyo al emprendimiento. En este caso, más concretamente, los incentivos fiscales por IMAS de Masí, y que esperamos que os puedan ayudar a todos los asistentes y a las empresas para impulsar esa IMAS de Masí en estos temas de salud y de accesibilidad. Así que, nada, Eduardo, todo tuyo. Muy bien, Raquel. Pues muchas gracias. Bueno, primero de todo, buenos días a todos y, sobre todo, agradecer a ti, Raquel, a IVIA y a Mentir, por la oportunidad que me da para charlar media horita con vosotros y poner un poco encima de la mano el mucho o poco conocimiento que puedo tener en relación a los incentivos fiscales. Y decir una cosa, que la presentación que voy a compartir con vosotros es un poquito extensa, porque he preferido hacer algo un poco más extenso, que a lo mejor lo que vamos a comentar en la propia jornada, para que luego os quede esa información cuando os la pasemos. Yo abro algunas diapositivas que pasaré un poquito rápido, pero bueno, al final hay un turno de diez minutitos de preguntas y demás, que estaré encantado de que me preguntéis todo lo que necesitéis. Yo voy a, con vuestro permiso, voy a compartir mi pantalla. A ver, ¿me confirmáis que se ve? En teoría ya se tendría que ver. Sí, Eduardo. Ya se ve, ¿no? Vale. Sí. Vale, perfecto. Vale, pues a ver qué pongo. Vale. Bueno, pues como decía, buenos días a todos, bienvenidos. Y nada, me pongo al lío que tenemos poquito tiempo y son muchas cositas las que os quiero comentar. Vale. Como bien ha comentado Raquel, el objetivo de esta charla es contaros un poco qué opciones, vías o alternativas hay a la hora de ayudar o incentivar las actividades de I+.D+. Y seguro que muchos de los asistentes ya las conocéis y vamos a intentar entrar un poquito en detalle en algunas de ellas. La primera de ellas, que es la más general, la más utilizada por las empresas y, a mi modo de ver, la más interesante, que es el tema de las deducciones fiscales en el impuesto a sociales por la realización de proyectos o actividades de I+.D+.I+. Luego también existen las subvenciones, que no vamos a entrar hoy en detalle, no vamos a entrar solo en incentivos, pero bueno, comentarlo también. Bien. Por otro lado, tenemos las bonificaciones en la cuota de la seguridad social por personal dedicado en exclusiva a actividades de I+.D+. Y, por último, hablaremos también muy por encima del tema de las excepciones tributarias por la cesión del conocimiento o el también conocido Batenbock. Vale. Antes de empezar a entrar en detalle de cada uno de ellos, me gusta presentar esta primera diapositiva, que es un poco una foto para ver en qué fase de cada uno de vosotros podéis estar. De tal manera que, si veis aquí esta línea temporal que tengo marcada en una flecha azul más oscura, si nos ponemos en la actualidad y miramos para atrás los desarrollos que ya se han hecho, podríamos optar a conseguir deducción fiscal. Es decir, toda empresa que en los últimos años haya llevado a cabo actividades de I+.D+.I. para llevar a cabo algún desarrollo, algún diseño, alguna experimentación, etcétera, 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 puede optar a conseguir deducciones fiscales. Y, además, a mí me gusta decir que una deducción fiscal no es un premio, sino que es un derecho que tienen las empresas. Cuando hablamos de conseguir una subvención y demás, yo siempre puedo tratar de asemejarlo a un premio que le dan a una empresa, ¿no? Pero en desarrollos hechos y cuando hablamos de deducciones fiscales no es un premio, es un derecho que tienen las empresas y, por lo tanto, os animo a todos aquellos que hayáis invertido o gastado en actividades de I+.D+.I. en los últimos años, a que optéis y generéis estas deducciones fiscales. Veremos cómo. Por otro lado, puede ser que sea una empresa que ya haya hecho desarrollos, que haya terminado o no, pero que le queden todavía desarrollos a futuro. En este caso, podremos optar por dos vías de financiación o de incentivos, que son las bonificaciones en la cuota de la seguridad social y la obtención de alguna subvención, ayuda, financiación, etcétera. Y, por último, en esta fotografía que os quiero plasmar, se dará también la situación de empresas que ya hayan generado un desarrollo, que hayan generado un conocimiento y que a la hora de explotarlo puede ser que lo exploten ellos mismos con sus propios medios o que decidan cederlo o transferirlo a un tercero para que sea otro quien lo explote y le pague un royalty o nos pague un royalty al desarrollador del conocimiento por ese uso que va a dar esa tercera persona. Pues, en este caso, podremos optar a exenciones tributarias o por la cesión de activos internacionales. Dicha esta foto, entramos por la parte de deducciones fiscales. Como les decía, es un derecho que tienen las empresas y es la principal, para mí, o una de las principales vías para incentivar. Es un incentivo destinado a fomentar la I más de más I, puede llegar a ser incluso superior que una de las subvenciones que podemos conseguir. Es totalmente compatible con cualquier tipo de subvención. Es decir, que si yo he hecho un desarrollo por el que recibí una subvención, un CDT, una ayuda del MIMECO, etcétera, 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 siempre va a ser compatible cualquier tipo de subvención con la deducción fiscal. Lo único que hay que hacer es que se tiene que minorar la parte que ha sido subvencionable y, bueno, y la aplicación es libre y general y no está sujeta a régimen de competitividad. Es decir, que no depende como cuando pidís una subvención o se pide una subvención por cómo sean de buenos otros proyectos que hayan ido a esa misma convocatoria. No porque tú no peleas con nadie, por decirlo de alguna manera. Tú has hecho I más de, te has gastado en I más de, has invertido en I más de, tienes derecho a aplicarte o a generar esa opción de I más de, independientemente de que haya muchas o pocas empresas en ese año que hayan generado más o menos deducciones fiscales. Vale, la deducción fiscal es proporcional al gasto que se incurre, ¿vale? Se premia el desarrollo, no se requiere de éxito del proyecto ni tecnológico ni comercial. Es decir, que si tú has invertido en un desarrollo o has gastado en I más de más I, hayas o no alcanzado un resultado científico o tecnológico positivo o hayas o no posteriormente llegado a explotarlo o a llevarlo al mercado, da igual. O sea, tú has gastado en I más de, tú tienes derecho a generar esta deducción fiscal. Bueno, aquí os he dejado la normativa que rige todo esto, que es el tema de la ley de impuestos a sociedades. No voy a entrar en detalle porque, bueno, creo que no es el objetivo de hoy, ¿vale? Y aquí vamos a hablar un poco así muy por encima de lo que puede ser considerado I más de, innovación tecnológica o nada. Vale, aquí deciros que yo llevo ya 16 años metido en este mundo y no tengo todavía ni cuento con una definición que sea válida para definir qué es I más de, qué es IT y qué no es nada. Porque, bueno, pues las rayas entre unos y otros son bastante grises, pero sí daros tres pautas para que lo tengáis un poco claro. Es, cuando hablamos de I más de o investigación y desarrollo, la novedad ha de ser objetiva. Esto es importante. Es decir, yo ha de ser o yo he de ser el primero que quiera conseguir este resultado o que aborde este reto tecnológico o que se enfrente a este riesgo tecnológico. Vale, mientras que si hablamos de innovación tecnológica, yo no tengo por qué ser el primero. Por lo tanto, hablaremos de una novedad subjetiva. Puede ser que mi competencia ya lo haya resuelto antes y yo me enfrento a este reto unos años después, que me supone una serie de complicaciones, pero que no soy el primero que lo hace. Hablaríamos de IT. Y luego también hay otra pauta importante, que es el riesgo tecnológico. O sea, cuanto mayor riesgo tecnológico vaya a asumir yo cuando he abordado o voy a abordar un proyecto nuevo, más probable es que mi proyecto sea considerado como I más de. Y cuanto menor sea ese riesgo tecnológico, es más probable que mi proyecto sea considerado como innovación tecnológica. Y luego, importante decir que cuando se trata de mejora de calidad, actividades de producción industrial, temas de control, temas de pequeñas optimizaciones o mejoras en un proceso, etc., probablemente no hablaremos ni de I más de ni de IT, sino que sea una actividad recurrente o normal dentro de cualquier instalación o dentro de cualquier empresa o entidad. Vale. No sé si queda claro, pero es que es difícil. Luego, si tenéis alguna duda o algún ejemplo y demás, me lo podéis plantear y igual así podemos arrojar un poquito más de dudas. Pero es importante eso. I más de novedad objetiva, IT, novedad subjetiva. I más de un riesgo tecnológico alto y, por lo tanto, una incertidumbre alta. IT, un riesgo tecnológico y una incertidumbre mucho más baja. Porque, como ya os decía, en IT, yo no soy el primero que se enfrenta a esta problemática, sino que ya lo han resuelto otros y, por lo tanto, hombre, no quiere decir que yo lo vaya a resolver de manera fácil. Pero el riesgo de la incertidumbre es menor cuando ya se ha sabido y se ha demostrado que otros han podido resolverlo. ¿Por qué es importante, en temas de deducciones fiscales y en subvenciones también y demás, distinguir entre si mi proyecto o mis actividades hechas son de I más de o son de IT? Pues porque el premio cambia. La intensidad de la deducción fiscal va a cambiar notablemente. Si mi proyecto está considerado como I más de, la deducción fiscal a la que pueda optar puede llegar a ser de hasta el 42% del gasto del que haya incurrido. Aquí veis en esta diapos que os he puesto que dice que la deducción fiscal es un 25% del gasto y un 42% del exceso de la media del gasto de los últimos dos años. Esto os lo trato de explicar muy sencillito. Entonces, por ejemplo, si una empresa en el año N se gastó 100.000 euros en I más D y en el año N menos 1 gastó 50.000 y en el año N menos 2 gastó 50.000 y generó deducción fiscal, su media de gasto de I más D de los dos años anteriores a N sería 50.000 euros, mientras que en el año N su gasto en I más D es de 100.000 euros. Lo que quiere decir que a los primeros 50.000 euros que iguala mi gasto medio de los dos años anteriores, la deducción fiscal es del 25, mientras que a lo que exceda en el año N a mi media de gasto de los dos años anteriores, la deducción fiscal sería de un 42, es decir, un 25 más un 17. Luego destacar también que si en la partida de gastos de mi proyecto de I más D tengo personal dedicado en exclusiva a actividades de I más D, esa partida de gasto va a recibir una intensidad de un 17% adicional. Por lo tanto, ese gasto de personal dedicado en exclusiva puede llegar a generar una deducción fiscal de 42 más 17, es decir, de un 59. El otro punto que tenéis en I más D es que si yo para llevar a cabo un proyecto o mis proyectos o mi actividad de I más D tengo que invertir en una serie de equipos, un piloto, un prototipo, en inversiones dedicadas en exclusiva a actividades de I más D y esa inversión yo la contabilizo como inmovilizado material, es decir, como inversión, también me genera una deducción fiscal del 8% de esa inversión, aunque luego también podré meter las amortizaciones contables del gasto en proyectos sucesivos. Eso sería en cuanto a I más D. En cuanto a innovación tecnológica, hablaríamos de una deducción plana del 12%. Por lo tanto, fijaros que hay una diferencia notable, de ahí que es importante ser capaz de poder defender un proyecto como I más D. Cuando digo ser capaz de defenderlo, no quiere decir que nos lo inventemos, pero es verdad que muchas veces los proyectos de las empresas están ahí, pues en esa raya que separa la I más D de la IT y el hecho de plantear bien o mejor un proyecto frente a otro puede hacer que tu proyecto pueda llegar a ser catalogado como I más D, mientras que el mismo proyecto no tan bien planteado puede ser que finalmente sea catalogado como innovación tecnológica. Entonces, esa es una labor muy importante. Consejo número uno, animaros a generar deducción fiscal si invertís en I más D. Consejo número dos, hacer una buena memoria que defienda vuestro proyecto, sobre todo si está en esa raya entre la IT o la I más D, para que finalmente pueda ser considerado y certificado como I más D. Si es claro I más D, pues no será muy complicado. Si es IT y nunca va a ser defendido, ni difícilmente va a ser defendido como I más D, pues será IT. Y si no es nada, pues no será nada y no dará derecho a deducción. Aquí tenéis un ejemplo práctico de lo que os decía de la media de gasto de los dos años anteriores. Lo paso muy rápido. Fijaros en la tablita que pongo a la izquierda. Esta es una empresa que ha gastado 202.000 euros en el año N. Su gasto en I más D, como veis en la tablita derecha arriba, donde hay gasto en años anteriores del año N ha sido de 202.000 euros. En el año anterior fue de 140.000 y hace dos años fue de 120.000. Por lo tanto, su media de gasto de I más D los dos años anteriores fue de 130.000 euros. ¿Esto qué quiere decir? Es decir, que la deducción fiscal que tiene derecho esta empresa es si mi media ha sido de 130.000 euros es a lo que excede esta media, que son en este caso 72.000 euros, le aplicará un 42%, mientras que a los 130.000 euros, que igual a mi media de los dos años anteriores, aplicará únicamente un 25%. De tal manera que la deducción, pues como veis ahí, sería de 62.000 euros. Aquí no he tenido en cuenta si hay personal en exclusiva, en el gasto de personal y demás. He considerado que no. Y luego, por ejemplo, el ejemplo típico de la empresa, que es el primer año no en el que incurren gastos de I más D, sino en el que los documenta para generar deducción fiscal, su gasto en el año N-1 es cero, su gasto en el año N-2 es cero, su media sigue siendo cero. Por lo tanto, a toda la deducción, perdón, a todo el gasto, a esos 202.000 euros, se le va a aplicar el 25 más el 17. De tal manera que su deducción fiscal va a ser de un 42%. Que serían estos 84.840 euros. Creo que queda claro con este ejemplo. Bueno, ¿cómo se puede conseguir la deducción fiscal? Vale, la deducción fiscal se puede conseguir por varias vías. Aquí he puesto las más habituales, que son, la primera es la autoliquidación, que es, yo este ejemplo, esta opción la asemejo siempre a cuando generamos o nos aplicamos la deducción fiscal por vivienda habitual en nuestra presentación de la declaración de la renta. Es decir, si yo me compro un piso antes del 2013 y ese piso es mi vivienda habitual, yo tengo derecho a aplicarme una deducción sobre los intereses, la hipoteca, etc. Y no hace falta que nadie venga a decirme si eso es correcto o no es correcto. Nadie tiene que certificármelo. Yo lo declaro así en mi declaración. Y si el día de mañana Hacienda no se lo cree, pues me preguntará y le tendré que demostrar que vivo ahí más de no sé cuántos días al año, que tengo recibos, que etc. Pues esto es igual en deducciones fiscales por I+. Es perfectamente válida esta opción y es que yo he gastado en I+, D, yo documento mi memoria de I+, D, cuantifico mis gastos, considero si mi proyecto es de I+, D o de IT y me aplico la deducción fiscal. Aquí no suele ser lo más habitual ni lo más recomendable, sobre todo si son proyectos grandes. ¿Cuándo yo recomiendo ir por vía autoliquidación? Pues en proyectos pequeñitos, que el riesgo que se asume por aplicar una deducción directa pues no es muy alta y que si hiciera que fuéramos por otra vía, pues tendríamos que incurrir en una serie de gastos. Como por ejemplo, como marco aquí, el hecho de ir por una entidad certificadora de NAC. Es decir, aquí la propia empresa es la que tiene que documentar y generar ese derecho de deducción. Y es recomendable para proyectos no muy grandes y en el que el riesgo de que luego Hacienda nos lo pueda discutir pues no es muy alto y que sin embargo, si fuera por una entidad certificadora, igual el coste de una consultora, de la certificadora y demás, pues hace que se coma prácticamente todo el beneficio. Bueno, pues una opción perfectamente viable. La segunda, consulta vinculante. Esta a mí no me gusta nada. Y os explico por qué. Porque habitualmente, cuando tú a Hacienda le preguntas algo, yo siempre pongo el ejemplo de que le preguntas qué hora es, te suele contestar manzanas traigo, ¿no? Por ponerlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque tú en una consulta vinculante lo que haces es que tú le expones claramente una pregunta concreta a Hacienda. Señores de Hacienda, yo soy una empresa que se dedica a desarrollar un software junto con un hardware asociado para la teleasistencia, telemedicina, etcétera, etcétera, etcétera. Y he hecho esto y he hecho esto otro y patatín y patatán. Perdón, y me he gastado esto y me he gastado esto. ¿Consideran ustedes que mi gasto o que mi proyecto es de I más D y que mi gasto, por tanto, sería esto y que, por lo tanto, me puedo aplicar una deducción de tanto? Tú te curras la pregunta y la respuesta de Hacienda va a ser si usted cumple con el artículo no sé cuál del Real Decreto patatín patatán, su gasto será I más de caso contrario, no lo será. O sea, pues te ha valido de poco, sinceramente. Por lo tanto, la consulta vinculante para mí, aunque es a veces usada, a mí no me gusta nada y no la suelo recomendar. La tercera de las opciones, que es el acuerdo previo de devaloración, aquí este se suele utilizar para grandes proyectos, en el que el promotor de ese proyecto necesita con antelación a ejecutar el proyecto, si su proyecto va a ser catalogado como I más D, como IT o como nada, de cara a temas financieros, previsiones de tesorería, etcétera. Y lo que se hace es que se pregunta previamente a Hacienda y se busca un acuerdo previo a la ejecución del proyecto. Bueno, perfectamente válido y para grandes proyectos yo lo he hecho y puede ser muy útil, pero para proyectos no muy grandes o no para grandes compañías no suele ser muy recomendado. Y el cuarto y último, que es el más habitual de todos, que es el tema del informe motivado. Que esto no es más que se coge el proyecto que ha hecho una empresa, se documenta, se presenta a una entidad externa acreditada por ENAC, a una entidad certificadora, esa entidad emite un certificado que se ha de subir a la plataforma del ministerio y el ministerio finalmente emite lo que se denomina el informe motivado, que es un documento vinculante en cuanto a naturaleza, no en cuanto a gasto, pero es la opción más segura de poder generar una deducción fiscal. De tal manera que el día de mañana Hacienda es muy, muy, muy difícil que se te pueda discutir o rebatir eso, porque tienes un certificado de una entidad externa experta y tienes un informe motivado del Ministerio de Ciencia e Innovación o de Economía y Competitividad. La otra opción también del informe motivado es que hay algunas ayudas, algunas convocatorias de subvenciones, como pongo ahí el ejemplo, que son CDETI y retos de colaboración, que te suelen o te pueden emitir a petición un informe motivado exalte, previo a la ejecución. Y muchas veces suele ser más que suficiente para defender la deducción fiscal, siempre y cuando, porque pensar que este informe motivado que da CDETI o un organismo en cuestión te lo da antes de ejecutar el proyecto, entonces la vinculación que tiene ese documento es tanto como cuanto menos desvío haya en el proyecto que tú luego ejecutes. Es decir, si tú dices al CDETI que vas a hacer un proyecto con una serie de pasos y actividades y luego la ejecución va muy alineada a aquello que le dijiste inicialmente, pues cuanto menos desviación haya, más seguridad tiene ese informe motivado exalte que te ha dimitido. Y cuanto más desviación haya, menos seguridad tiene ese informe motivado exalte. Es cuestión de valorar. Aquí, como recomendación muy general, proyectos pequeñitos de poco importe, de poca deducción y que el riesgo frente al coste de certificar y demás no merezca la pena, suele ser recomendable o interesante ir por vía autoliquidación, sabiendo que el día de mañana Hacienda no lo puede cuestionar y rebatir, proyectos más grandes con una seguridad mayor, por lo tanto el riesgo a la hora de asumir esa deducción fiscal y la rentabilidad, si quiero incurrir en gastos de consultora o certificadora, me puede compensar. Pues ir por certificación de una entidad externa y en muchos casos también solicitar el informe motivado. Y las dos del medio, consulta vinculante y acuerdo previo, pues para casos muy, muy, muy puntuales, según mi opinión. Vale. Importante. La deducción fiscal, como toda deducción, lo que hace es que, una vez generado ese derecho, lo que tú consigues es que, cuando tienes que pagar tu impuesto de sociedades, pagas menos. Es decir, en función a tu resultado de explotación, de tus ingresos menos gastos, te sale tu impuesto de sociedades, tu cuota íntegra ajustada, si estás positiva y te tocara pagar 100.000, 200.000 euros de impuesto de sociedades y has generado una bolsa de deducción fiscal, lo que haces es pagar menos a Hacienda, pero siempre con unos límites. La deducción, tú solo puedes reducir como mucho ese pago que tú le haces a Hacienda en un 50%. Es decir, si tú eres una empresa que genera un beneficio, por poner un ejemplo, de un millón de euros, te tocaría pagar un, por simplificarlo, un 25% de impuesto de sociedades, es decir, te tocaría pagar 250.000 euros de cuota íntegra ajustada. Vale, tienes 250.000 euros y tú has generado una deducción fiscal en ese ejercicio de 300.000 euros, de manera estándar no lo puedes reducir todo, porque de esos 250.000 euros de cuota de impuesto de sociedades, como mucho podrás reducir la mitad, es decir, 125.000. Y los otros 125.000 euros te toca pagarlo. Y de esos 300.000 euros de deducción fiscal que has generado, has consumido 125 y te quedarían pendiente de aplicar en ejercicio sucesivo los otros 175.000 euros. Esto es por vía estándar. Pero existe una posibilidad desde hace ya unos cuantos años, que seguro que alguno de vosotros ya habréis oído hablar de ello, que es el tema de la monetización. Es decir, desde el año 2013, si no recuerdo mal, en la ley de emprendedores, bueno, pues Hacienda da la opción a aquellas empresas que o bien la deducción fiscal que generan es más alta que la cuota que pueden ir consumiendo en el impuesto de sociedades, o bien empresas que ni siquiera todavía generan beneficios y que, por lo tanto, por mucha deducción fiscal que tengan, como no tienen beneficios, no podrían descontarlo sobre cuota porque no pagan impuesto de sociedades, existe la posibilidad de que Hacienda te logra. Y esto se llama monetizar, o el cheque fiscal, a la I más D, que también habréis oído hablar de ello, se le llama de muchas maneras. ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es, por ejemplo? Pues si tú eres una empresa que ha generado una deducción fiscal de 100.000 euros, no tienes cuota positiva, no pagas impuesto de sociedades, por lo tanto, no podrías consumirlo, lo que tú puedes coger es esos 100.000 euros y monetizarlos. Eso sí, bajo una serie de condiciones. La primera es que se reduce un 20% esa deducción fiscal. Si tú esos 100.000 euros los aplicas contra cuota, terminarías descontando 100.000 euros, mientras que si lo quieres monetizar, esos 100.000 euros se van a convertir en 80.000, porque hay lo que yo denomino un impuesto revolucionario, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Entonces, esos 80.000 euros, Hacienda te los termina pagando. Pero tienes que cumplir una serie de requisitos. ¿Qué es? Que tienen que ser entidades sometidas a tipos estándar, del 15, el 25 o el 30%. Sociedades cooperativas no pueden monetizar. En Canarias, por ejemplo, en empresas de regímenes fiscal canario que estén sometidos a un régimen de ahí específico que pagan un porcentaje de impuesto mucho más bajo, tampoco podrían adoptar. Entonces, régimen estándar que haya transcurrido al menos un año desde que generaste la deducción. Es decir, os pongo el ejemplo. En un proyecto desarrollado en el 2020, ahora cuando en julio del 2021 se presenta el impuesto de sociedades, todavía no se podría monetizar la deducción generada en el 2020 porque no habría transcurrido un año. Se tendría que pedir en julio del año que viene. Es decir, la monetización es una herramienta muy interesante pero lleva un decalaje o un gap temporal relevante, ¿vale? Que lo tengáis en cuenta. Luego, otro requisito es que si tú esos 100.000 euros que monetizas recibes 80.000 estás obligado a en los 24 meses siguientes, en los dos ejercicios siguientes, a gastarte al menos 80.000 euros en nuevas actividades de I+. O sea, hay un compromiso de reinversión. Otro requisito es el mantenimiento de la plantilla y aquí se ha de cumplir uno de los dos siguientes requisitos, o la plantilla media de la compañía o el personal dedicado a actividades de I+. Y también en 24 meses posterior. Y el último de los requisitos, cuando os he contado las opciones que hay para conseguir o generar esta deducción fiscal que os hablaba de la autoliquidación, consulta previa, acuerdo e informe motivado, pues para poder monetizar es obligatorio el haber obtenido un informe motivado o un acuerdo previo. O sea, no se puede hacer vía consulta vinculante ni vía autoliquidación. Es importante. Pero bueno, esto tenerlo presente porque de verdad que es una vía muy interesante para empresas que gastan mucho en I+. que todavía no generan ingresos suficientes o que la deducción fiscal frente a la cuota que tendrían que descontar de impuestos a sociedades es muy alta y por lo tanto nunca la van a consumir de manera estándar contra impuestos a sociedades. Como os decía aquí, vale, la deducción fiscal se aplica contra cuota o se monetiza. Luego hay otra opción también que no os la he puesto en la presentación por no complicaros pero os la menciono por si habéis oído hablar de ello que sepáis que también existe que son las AIEs las agrupaciones de interés económico es decir, opciones para aprovechar la deducción fiscal contra cuota monetizando o mediante una AIE que esto por simplificaroslo viene a ser como que yo soy una empresa muy activa en I+.D y lo que hago es entre comillas y entre comillo vendo mis derechos de deducción a unos inversores. Esto es similar a lo de las producciones cinematográficas a las construcciones de buques y demás y esto no es más eso que se estructura una estructura societaria con una AIE una agrupación de interés económico y yo le vendo esos derechos de deducción a esta AIE la AIE los inversores que hay detrás de esa AIE que pueden ser empresa se aprovecharán de esa deducción fiscal y a mí me la compran o me la pagan evidentemente con una serie de cuentos va luego importante la deducción fiscal que yo genero tengo hasta 18 años para poderla consumir si no la quiero monetizar o sea es decir y monetizar puede ser interesante cuando no tengo previsión a futuro de poderlo consumir si lo voy a poder consumir en 1, 2 o 3 o 5 años tendré que valorar si financieramente me compensa perder ese 20% de derecho o no porque tengo 18 años desde que genero la deducción fiscal vale y luego es importante lo que es marco allá atrás que la administración tiene un derecho de comprobación de durante 10 años para poder retrotraer o rectificar esas deducciones fiscales que yo me haga aplicado o sea aquí no hablamos de los 5 años de prescripción fiscal de un impuesto de sociedades en el tema de las deducciones fiscales Hacienda tiene hasta 10 años para ir para atrás a verificar y a poderte discutir esos derechos de deducción pero bueno con esto no os quiero asustar ni muchísimo menos de verdad que os animo a que lo aprovechéis porque si de verdad gastáis en I más D es un derecho al que debéis optar vale esto en cuanto a las deducciones fiscales que como os decía es para desarrollos ya hechos si os acordáis en la primera diapos que os poníais mirando para atrás y me puedo ir 4, 5, 6 años para atrás a generar esos derechos de deducción fiscal eso sí a más de un año para atrás podré generar el derecho de deducción fiscal podré llegar incluso hasta certificar el proyecto pero nunca podré motivarlo para obtener el informe motivado se han de pedir año a año pero de años para atrás me puedo plantear el recuperar o rescatar esa deducción fiscal siempre llegando como muy lejos hasta obtener ese certificado vale voy a dar un poquito de agua perdonadme y ahora vamos a hablar de las bonificaciones en la cuota de la seguridad social aquí esto es ya mirando a futuro y esto es algo también muy interesante y muy aprovechado por las empresas esto no es más que si yo soy una empresa que tiene a 1, 2, 3, 20, 30, 40 trabajadores dedicados en exclusiva a actividades de I más de más I y se mete la I pequeñita tengo derecho a conseguir una bonificación de un 40% en las aportaciones empresariales o en la cuota de la seguridad social que yo como empresa pago por ese trabajador que al final se termina pagando con un límite un 23,6% para que os hagáis una idea como un valor muy medio el ahorro que se puede llegar a generar es del orden de un 9 y pico por ciento del salario bruto de un trabajador con esta bonificación ¿qué requisitos son los que se han de cumplir? esos trabajadores sí o sí tienen que estar contratados bajo los grupos de cotización del 1 al 4 no posteriores aquí y desgraciadamente en España es muy habitual que tengamos contratados a ingenieros a investigadores incluso yo he llegado a ver el caso de algún doctor contratado en un grupo de cotización del 6, 7, 8 como administrativos auxiliares etcétera bueno pues aquí no se podría aprovechar siempre tienen que estar contratados bajo uno de estos primeros cuatro grupos de cotización tipos de contrato es muy abierto vale definido vale por prácticas vale por obra y servicio siempre y cuando haya un mínimo de permanencia o de estancia de ese trabajador en la compañía de al menos tres meses y el requisito que debe cumplir es que ese trabajador se tiene que dedicar en exclusiva a actividades de I más D o como mucho como mínimo perdón un 85% de su tiempo a esas propias actividades de I más D y el otro 15% a dar o recibir formación relacionada con actividades de I más D más I a asistir a congresos o a la propia gestión más administrativa de proyecto vale esto es importante si no se cumple esto no se puede aprovechar pero si se cumple si se debe aprovechar vale es compatible con las reducciones fiscales si siempre y cuando sea la empresa una pyme innovadora es decir pyme y con el sellito de pyme innovadora vale si no es pyme no es compatible y si es pyme pero no tiene este sellito de pyme innovadora tampoco es compatible vale es compatible con otras ayudas subvenciones etcétera por supuesto que sí siempre y cuando no supere el 100% las bonificaciones o el 60% la subvención porque como te bonifican el 40% es decir siempre y cuando el total de la ayuda no supere el 100% vale y una cosa importante que es la que las empresas suelen aprovechar más esto es muy utilizado para empresas en las que la I más D no es titularidad de ellos o sea tú para aplicarte una adopción fiscal ese proyecto de I más D la propiedad intelectual de lo que estás desarrollando debe ser tuya pero si lo que estás desarrollando es por un contrato de un tercero que te está pagando por hacer ese desarrollo no podrías aplicarte la adopción fiscal pero sí podrías aplicarte la bonificación por lo tanto es muy típico que las empresas que aprovechan las bonificaciones que no las puedan compatibilizar con deducciones fiscales es para estas situaciones en las que la titularidad o la propiedad intelectual no es de la propia empresa y luego ¿cómo se genera esta bonificación o cómo se justifica? bueno pues aquí es diferente si se trata de 10 o más trabajadores o menos de 10 trabajadores si yo quiero bonificar a menos de 10 trabajadores es como si se asemejara la autoliquidación no es necesario ni nadie lo hace ni certificar ni nada parecido sino que tú realmente lo que haces es documentar bien la actividad de tu trabajador generar evidencias que demuestren que han hecho esas actividades y te aplicas directamente la bonificación mientras que si yo quiero unificar a 10 o más trabajadores sí que es necesario obtener un informe motivado vinculante que es similar el proceso no exactamente igual al de las deducciones fiscales ya que previamente tengo que pasar por una certificación de una entidad externa acreditada por INEAC vale ¿qué exclusiones hay? bueno pues empleados contratados por la administración general del estado y organismos públicos vale relaciones laborales de carácter especial perdón o personal contratado por empresas o organismos que hayan recibido ya una subvención de una intensidad L a más del 60% y que haga que no pueda ser compatible pero para el resto de situaciones es perfectamente aprovechable por las empresas ¿qué otras empresas pueden utilizarlo también? pues pensad también que a lo mejor si tú no te quieres complicar en compatibilizar con deducción fiscal en generar la deducción en ver si lo certifico o no lo certifico esto quizás es más sencillo y sobre todo también el ahorro es mucho más inmediato pensar que la deducción fiscal como pronto si eres una empresa que genera beneficios tú no lo vas a ver en tu cuenta de resultados hasta el año siguiente que termines o que ejecutes el proyecto o parte del proyecto cuando presentas tu impuesto de sociedades mientras que las bonificaciones se ven inmediatamente mes a mes es decir en los boletines que presenta presentará vuestro asesor laboral en el que paga las contingencias comunes de los trabajadores ahí ya directamente se descuenta ese 40% por lo tanto bueno pues puede ser bastante interesante ¿qué actividades pueden justificar y demás? pues aquí tenéis ¿no? una serie de ejemplos análisis y captura y formulación de requisitos definición y desarrollo de un modelo de solución diseño técnico y un funcional de procesos etcétera 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 en esas tareas colaterales que puedan llenar ese otro 15% aunque si tu trabajador se dedica al 100% a lo que pone este primer cuadro de sobra pero si no es así si hace otras cosas que esas otras cosas sean lo que aquí indico planificación gestión coordinación y supervisión de un proyecto de I más D gestión de la I más D en una compañía formación en temas de I más D tanto impartida como recibida o asistencia a ponencias congresos o eventos y no sería bonificable o actividades no defendidas como I más D más D las que tenéis ahí entre otras vale para que tengáis aquí un ejemplo de lo que puede suponer un ahorro un ejemplo para una empresa con 20 investigadores que digo con un salario una base anual de 24.000 euros tampoco he puesto un salario muy alto pues se puede llegar a conseguir una bonificación de 45.000 euros es decir de unos 2.265 euros por trabajador y un ejemplo con 50 investigadores cuando digo investigadores no tiene por qué ser solo investigar lo llamo vulgarmente investigadores a que lleven a cabo actividades de I más D más I insisto que es importante la I pequeñita porque en la I pequeñita caben muchas más actividades que en la I más D pues un ejemplo para 50 investigadores pues tendríamos 113.000 euros ¿no? de ahora igual los mismos 2.200 euros por trabajar vale visto esto vamos a ver la tercera y última parte que también esta voy a pasar un poquito más por encima porque no me puedo meter mucho más en detalle esto no es más que empresas imaginaros el ejemplo que yo soy una empresa que ha desarrollado una tecnología patentable protegible mediante patente o mediante modelo de utilidad y cuando la he terminado de desarrollar o años después de terminarla de desarrollar y protegerla decidido que igual la puedo explotar yo pero imaginaros que me puede interesar que lo explote un tercero en otro país al que yo no tengo interés en llegar o en otro sector en otra área en la que yo no me quiero meter o directamente soy una empresa que se dedica a generar conocimiento y no a explotarlo sino que lo que hago es cederlo o licenciarlo o venderlo pues esto no es más que viene a decir que si yo cedo este conocimiento a un tercero para que lo explote y me paga un royalty por explotar ese conocimiento hasta el 50% de ese importe que a mí me paga queda libre de impuestos esto no es funciona similar a una deducción fiscal pero no es exactamente igual esto viene a decir que si yo cedo una patente para que la explote un tercero y me paga un millón de euros por su explotación por uso etcétera etcétera pues la mitad de ese millón de euros no tributará es decir no tengo que pagar impuestos de sociedades por esos 500.000 euros mientras que por los otros 500.000 euros sí que tributaré vale aquí tenéis la normativa de donde viene y cuando aplica la normativa en patent box ha cambiado muchísimo en los últimos años ha habido que yo sepa seis o siete modificaciones desde que está en vigor esta normativa antes se hablaba de know-how de conocimiento pero ahora es mucho más restrictivo ahora es mucho más específico y se habla de patentes y o modelos de utilidad certificados complementarios de protección de medicamentos y de productos fitosanitarios dibujos y modelos legalmente protegidos o software avanzado entendiendo como software avanzado registrado el que derive de actividades de I más D no de innovaciones sino de I más D y no aplica en marcas obras literarias derechos personales de sucesión programas informáticos equipos industriales y el famoso know-how que hace unos años sí que entra ¿no? lo que es ese conocimiento ¿no? vale ¿qué requisitos debo cumplir para aplicarme todo esto? uy perdona es que me he pasado de diablo vale el cesionario es decir el que genera y cede ese conocimiento debe ser el propietario de ese activo intangible es decir tiene que tener esa patente ese modelo de utilidad o ese derecho protegido vale el activo se ha de identificar y documentar al 100% y tiene que estar bien claro se tiene que hacer una valoración del coste de generación y luego si se cede esto es importante la cesión es válida tanto en empresas vinculadas como no vinculadas es decir que una empresa la matriz le puede ceder a una filial o una sucursal permanente de ese mismo grupo en otro país para que lo explote y siempre que es una cesión también es válido entre entidades vinculadas mientras que si se trata de una transmisión o venta en este caso solo es aplicable para empresas no vinculadas si yo hago una venta o transmisión entre entidades vinculadas lo que me pague la puedo hacer puedo vendérselo a una empresa vinculada pero el ingreso que yo reciba por esa venta o transmisión me tributará integralmente dentro del impuesto a sociedades no me puedo aplicar esta exención tributaria vale es importante también que a quien yo le voy a ceder ese conocimiento lo explote o sea no se vale o no vale hacer una trampa de yo se lo cedo que me pague por ello para que lo tenga guardado en un cajón no el cesionario está obligado a utilizarlo y a explotarlo y el día de mañana hacienda en esa revisión que nos pudiera hacer puede llegar incluso a validar que el cesionario realmente lo esté utilizando o no es importante también que ese cesionario no resida en un país o territorio de nula tributación o considerado como paraíso fiscal y el siguiente punto es muy importante a la hora de hacer un contrato de cesión o de transferencia de un conocimiento o de un activo intangible hay que separar muy bien lo que es el propio conocimiento de lo que sería la prestación de servicios porque la prestación de servicios si a mí me pagan por prestar un servicio lo que yo reciba por esa prestación de servicios sí tributará no puedo aplicar exención tributaria sobre la prestación entonces en ese contrato de cesión o de transferencia tiene que quedar muy separado qué es la cesión del propio activo y qué sería prestación de servicio porque la parte de prestación no quedará exenta de tributación luego tiene que haber registros contables que permitan determinar los ingresos y gastos etcétera y las entidades que tributan en consolidación deberán documentar estas operaciones ¿por qué? porque fijaros que si se trata de entidades vinculadas o que te tributan en consolidación pues al final también hay que tener cuidado con el precio de transferencia etcétera 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 y de todas maneras os dejo aquí mis datos de contacto también para que me tengáis fichado y en cualquier momento si más adelante os surge alguna cosita o alguna necesidad pues que sepáis que podéis contactar conmigo que estaré encantado de atenderos echar una mano y resolver y quién sabe si trabajar con vosotros si es necesario y Raquel por mi parte a expensas de preguntas y cuestiones nada más gracias muchísimas gracias por tu intervención sobre todo por hacer un muy breve y muy pequeño resumen hablarnos de las deducciones fiscales tanto a nivel autoliquidativo con informe motivado vinculante de la parte de bonificaciones fiscales de la misma manera de la parte autoliquidativa con inferior a 10 investigadores y la parte con informe motivante con el IMV y luego también por la parte del patent box que es menos conocido en temas de deducciones fiscales pero que sin lugar a duda pues como nos has puesto de manifiesto pues supone un porcentaje muy importante en la base imponible para reducción de impuestos sin más si alguno tiene alguna pregunta por favor sentiros libre en este momento de realizarla en cualquier caso la sesión como ha sido grabada la dejaremos en la página web de VIA y también Eduardo ha dado permiso para dejar esta presentación así que también estará estará disponible y por tanto estarán sus datos de contacto para que contactéis con él en el caso de que lo requiráis pero aprovechemos que está Eduardo aquí y que podáis hacerle alguna pregunta en directo Josep Oriol bueno primero de todo muchas gracias por la presentación por todo el contenido que se abre un abanico interesante ahora yo quería preguntarle yo soy doctorado industrial entre la autónoma de Barcelona y una empresa entonces me interesaba por la parte de la empresa principalmente porque digamos que mi salario está compartido entiendo que lo de la explicación al ser una cantidad más o menos pequeña igual iría por lo de la lo de la pyme innovadora que voy a buscar a ver cómo se consigue el certificado este de la pyme innovadora y a través de la bonificación de la seguridad social entonces la pregunta es la empresa que me contrata es una cooperativa no sé si aquí hay algún alguna no porque si en algún momento no y el tema de la exclusividad claro yo estoy con dos contratos en paralelo no entonces no sé no sé si mira te cuento a ver un poco en relación a lo que has comentado de pyme innovadora si googleas vas a encontrar los requisitos para obtener ese hito de pyme innovadora es muy sencillito ya lo verás si tienes cualquier duda me mandas un correo y fantástico pero ya verás que es sencillo el hecho si no te he entendido mal Josep tú estás contratado por la universidad y aparte tienes un contrato también en una empresa privada que es una cooperativa ¿no? es lo que te he entendido vale a ver la cooperativa evidentemente es una empresa y pagará su impuesto a sociedades con un impuesto reducido al ser cooperativa y demás puede optar a obtener deducción fiscal no la podrá monetizar porque al ser cooperativa no tendrá el régimen tipo estándar de impuesto de sociedades eso importante cuestión de verificarlo vale pero la bonificación igualmente sí que la podrá aplicar o sea al final él asume un gasto él te está pagando un salario él paga tus contingencias comunes por una jornada reducida o no sé el acuerdo que tengáis me da igual o sea es independiente pero evidentemente sí puede optar a bonificar si la actividad que tú realizas con ellos es 100% o 85% más esa excepción que os comentaba actividades de I más D más I tu gasto es deducible puede generar deducción fiscal que en este caso si no es mucho más que tu gasto yo recomendaría hacerlo por autoliquidación porque probablemente no os merece la pena meteros en certificar motivar etcétera y la bonificación sería directa o sea la bonificación en la cuota de la seguridad social perfectamente aplicable por las contingencias comunes que esta empresa paga por ti a la seguridad social perfectamente Eduardo una pregunta porque veo que está como muy relacionado con el mundo tecnológico y desarrollo tecnológico y tal yo creo que aquí el marco es fácil porque es de doctorado industrial entonces se justifica directamente entonces ya está sí que es doctorado en ciencias sociales entonces no sé si o sea es investigación de todas formas pero no sé si has visto algunas empresas que intentan justificar I más D en ciencias sociales y ahí cuesta un poco más quizá tú lo has dicho o sea en ciencias sociales mira yo tengo poca experiencia en ciencias sociales recuerdo un proyecto que era un tema de prevención de riesgos laborales un poco de educación concienciación y demás y tal y no sé qué que fue complicado de certificar y de acreditar pero finalmente sí y aquí el problema ya no es que la propia actividad sea más o menos rara o poco habitual sino que hay pocos expertos en esa materia ¿sabes? al igual que para certificarte no sé que tema de tecnología de ordenadores o ciencia de ordenadores o yo que sé temas de salud levantas una piedra con perdón de la expresión y te salen 10 expertos ¿no? en temas de estos hay mucho menos pero bueno al final a ver con sentido común yo te diría que si tú estás en un doctorando industrial o sea cae por su propio peso el hecho de lo que tú haces es I más D a ver todo es discutible y yo he visto inspectores o de seguridad social muy petardos con perdón de la expresión pero hombre cae por su propio peso que en un doctorando lo que hace es I más D en un área rara poco habitual y demás vale pero yo no dormiría o sea yo no dormiría intranquilo en tu caso si no fuera un doctorando y demás ostras ya un poquito más complicado pero en tu caso yo no tendría mayor complicación gracias Josep a ti un placer estupendo pues nada muchísimas gracias Eduardo agradecer a Incotec la realización y participación en este taller y que hayamos podido descubrir esos incentivos fiscales por I más D más sí agradecer a los asistentes al taller que hayan podido estar con nosotros esta esta casi ahorita y nada pues lo dicho dejamos toda la documentación y toda la información necesaria sobre el taller en la página web de VIA y agradeceros nuevamente vuestra asistencia y vuestra participación muchas gracias a todos muchas gracias a todos Raquel y Manuel muchas gracias venga cuídanos chao hasta luego gracias 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 hasta luego gracias